Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Italia 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputó el Gran Premio de Italia de la temporada 2019 de Fórmula 1 como casi siempre ha sido en la pista de Monza Y bueno, como sabemos el ganador fue el monigasco Charles Leclerc que obtiene su segunda victoria consecutiva Y bueno, el segundo lugar fue para Valtteri Bottas de Mercedes y el tercero fue para el actual líder del campeonato, el británico Lewis Hamilton también de Mercedes Y bueno, Sebastián Fettel terminó fuera de los puntos debido a un trompo que hizo y bueno, fue sancionado por un incidente con Lance Stroll Y bueno, además abandonó Carlos Sainz Jr. por una rueda mal ajustada También abandonó Kevin Manusen y también Daniel Viatt Y bueno, de hecho además como todos sabemos Ferrari no ganaba en su Gran Premio local desde 2010 con Fernando Alonso Y bueno, y ahora por fin vuelve a ganar en su tierra después de 9 años Y bueno, la próxima carrera a disputarse la Fórmula 1 será el Gran Premio Singapur el 22 de septiembre Y bueno, y después, además solamente quedan Singapur, Rusia, Japón También México, Estados Unidos, Brasil y Abu Dhabi Quedan solamente 7 fechas para que se termine esta temporada 1019 de Fórmula 1 Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!